Música Señores saludos, buenas tardes, bienvenidos a EN Meridiano. Bueno, un gran placer compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es martes, martes 28 de marzo, año 2023. Aquí estamos como cada día en compañía de Edmundo. Le des más y guerra. ¿Todo bien? ¿Todo muy bien y usted? Yo te bien y pico. Mire, le cuento que es un día de muchas grandes y buenas informaciones, impactantes informaciones. Ha ocurrido aquí hoy en la avenida del puerto un socavón en lo que es el andén del puerto Don Diego que ha provocado una alarma en la zona. La defensa civil ha acordonado la zona y ha ordenado la evacuación de negocios y personas que se encontraban por allí justo en el momento en que el barco, el ferry que hace el recorrido Santo Domingo-San Juan-Puerto Rico justamente estaba aparcado en el muelle Don Diego de Santo Domingo. Alarma en esa zona, anexo a la zona colonial, por el gran socavón que ha ocurrido en esta terminal del puerto. Esa ha sido noticia viral desde temprano y coincide, oigan ustedes el mundo, con lo que ocurrió en el puerto de crucero de Tainovey en Puerto Plata la semana pasada. Oye, para que te vean. También el puerto sufrió un impacto en una de sus puntas y no colapsó, pero causó alarma. De todas maneras, no hubo víctima aquí en Santo Domingo, no la hubo en Puerto Plata tampoco y el tránsito ha continuado normal por la avenida del puerto. Bueno, la verdad es que una situación extraña, ¿verdad? Me imagino que ahí con todo el bullicio, el estruendo que causó por eso, con esa situación, creó algún nivel de pánico, pero ya todo está controlado, que es lo importante. Miren, ayer una comisión ampliada del Comité Nacional de Emergencia ofreció una rueda de prensa, pero no en el COE, ni en la Defensa Civil, sino en el local de Senaza, salón de conferencia de Senaza, para anunciar el operativo Conciencia por la Vida 2023 Semana Santa. La mesa directiva estuvo encabezada por los ministros de Defensa, Díaz Morfa y el doctor, el ministro de Salud Pública, Roberto, ¿el apellido del ministro de Salud? Roberto de Salud Rivera. Roberto Rivera, también estuvo el director del COE y el director de Senaza, entre otras autoridades. Allí anunciaron el inicio del operativo Semana Santa desde el jueves 6, jueves 6 a las 2 de la tarde, hasta el domingo 9 a las 6 de la tarde. Van a operar unos 12 instituciones con sus respectivos personales, se encuentran las Fuerzas Armadas, que va a aportar una cadena de helicópteros, el Ministerio de Salud, que va a aportar su desfile de ambulancia y personal médico y paramédico, el INTRAN, el sistema de red vial de obra pública, 48.000 personales, 48.500 activistas, entre socorristas y personal de apoyo. Va a cubrir un total de 230 puestos de socorro a nivel nacional, incluyendo talleres móviles en la diferente carretera y puestos de control para la velocidad. Hay este año nuevas modalidades de asistencia, porque el COE y Defensa Civil dispondrán de autobuses a los fines de intervenir los carros que están en mala condición en la carretera y llevar a esa gente a su destino. Igualmente, esa gente que se monta en la vagoneta de una camioneta, eso va a ser impedido. Entonces, esa gente, las autoridades se encargan de asistirlo. Bueno, está bien. Yo creo que esa es una buena actitud para que vaya mejorando los servicios, don Freddy. Sí, sí. No, y es que haya menos asidantes. Esa es la idea de que el que tenga problemas, que se dañe el vehículo, pueda recibir asistencia. Asistencia a tiempo. Y volver a su casa o llegar a su destino. Porque la verdad es que para cualquier persona, y mucho más familia, es terrible que un vehículo se le quede en una hora, bueno, en cualquier hora, se le quede el vehículo, la autopista, y entonces no tenga cómo recibir la atención. Así que qué bien. Así es. Mire, el día informativo marca muchas actividades. El presidente Luis Sabinader inició una jornada esta mañana en el municipio de Tamayo, en el distrito municipal de Santana, donde procedió a entregar más de 600 títulos definitivos de propiedad a igual número de familia y personas. Y también el presidente procedió a inaugurar una serie de obras en esas comunidades y una reunión con los comunitarios de ese municipio. El presidente incluye en su agenda hoy otra actividad en el municipio de San Luis, donde va a entregar 500 apartamentos a igual número de familia. va a proceder a inaugurar un sistema de calles asfaltadas y reunión con los comunitarios. Pero la agenda del presidente es larga, mundo. Va mañana 29 a Santiago, donde va a pernotar durante dos años. Va mucho a Santiago el presidente. Él hizo una casa presidencial allá, recuérdese. Sí, sí. Entonces se va mañana, tiene varias inauguraciones, mañana miércoles y el jueves va a participar en los actos y desfiles de la batalla del 30 de marzo. Pero ese es el 29 y 30. El 31 sale a las 12 del día rumbo a Japón. Un viaje que lo lleva a Asia hasta el día 6 del próximo mes de abril. Una visita oficial para intercambiar con las autoridades japonesas, estrechar los vínculos de amistad, hacer contactos de inversión. Y el presidente también va a dar una conferencia en una universidad, no recuerdo el nombre, pero muchas actividades que tiene durante todos esos días. El presidente allá que lo va a acompañar, su esposa Raquel, su equipo que le asiste, el canciller de la República, el embajador japonés acreditado aquí en República Dominicana. Y el presidente una vez más demuestra que es un hombre de, cuando dijo, cáiganme atrás, él sabía por qué lo decía, porque es un hombre que tiene una gran capacidad de trabajo. Bueno, estamos hablando de ir a visitar a la tercera economía más importante del mundo. Sí, sí. Que forma parte de la región económica más dinámica del mundo, que es el continente asiático. Que tiene China, que tiene la India, que tiene Japón, que tiene los tigres asiáticos, todos esos países de esa zona que han tenido un crecimiento y una transformación en su modelo económico que le ha dado mucho éxito. Entonces, estrechar lazos con la tercera economía más importante del mundo, pero además, uno de los países con mayor nivel de tecnología del mundo. La tecnología es de ahí. Evidentemente que eso, si se sabe aprovechar bien, como yo pienso que es lo que quiere hacer el presidente, pues va a ser de mucho beneficio para la República Dominicana. Traer, atraer para acá la experiencia, la cultura, el conocimiento japonés, inversionistas japoneses a la República Dominicana, no cabe duda de que puede retribuirle grandes frutos a la República Dominicana de manera integral. Así es. Yo admiro la capacidad de trabajo y dedicación que el presidente tiene. Fíjese cómo le mencioné las actividades desde hoy, una en el sur en la mañana y otra en el este por la tarde. Pero ya mañana se va a Santiago durante dos días, 29 y 30, y el 31 sale hacia Japón. Y recuerda usted, como le comentaba ayer, de que la Cumbre Iberoamericana terminó el sábado en la noche. Y ese es el trevo donde usted tiene, es la anfitrión de 14 presidentes. Eso no es una tarea fácil. Sin embargo, el presidente, el domingo en la mañana, estuvo en Juan Dolio, San Pedro de Macorí, inaugurando dos nuevos puestos de vendedores en la playa de Guayacanes. Una inversión de más de 140 millones de pesos, incluyendo el aboquinamiento de la calle. Es decir, que muchos le critican al presidente que él no calienta la silla en su despacho del Palacio Nacional. Pero es que tiene tareas pendientes fuera del Palacio. Y yo pienso que es bueno, porque cada vez que el presidente se mueve, se mueve donde hay una obra que inaugurar, donde hay un picazo que dar para la construcción de cosas. Y nada, es un hombre que hay que admirarle esa dinámica de trabajo. Sí, sí, hay que reconocer que él no se ha sentado. No se sienta. No se ha sentado. No calienta la silla. No calienta la silla. Prácticamente todos los días de la semana, incluyendo fines de semana, tiene alguna actividad. Y bueno, sencillamente sigue reiterando su vocación de trabajo, su vocación de servicio, su deseo de hacer algún tipo de... O hacer cosas que propendan a mejorar la vida del dominicano. Así es. Así que hay que verlo. Sí, Mundo, quiero pedir el permiso suyo de nuestros televidentes a los fines de detenernos para ver unos comerciales. Pero no se nos vaya. Tenemos un buen contenido. Gracias. 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 Gracias.